...cita Claudia Ruiz Díaz, ella es la coordinadora de Centros de Promoción del Menor de la Dirección de los Derechos de la Niñez del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia. Bienvenida Claudia, buen día. Gracias Felo, buenos días. ¿Estamos con frío o no? No, acá estamos bien. Acá adentro viste que no se siente, estamos como un pollito al espiedo acá, pero afuera está frío. Sí, está frío, bastante frío. ¿Qué tal esta cuarentena en el área que vos estás trabajando? Estamos trabajando... Porque viste que fue todo nuevo. Todo nuevo. Estamos trabajando mucho. Tenemos un equipo de 45 Centros de Promoción del Menor en toda la provincia. Cuatro en Capital y los otros distribuidos en el interior de la provincia. O sea, está más fuerte el interior en este caso. Está más fuerte el interior. Y contame y contale a la gente, ¿qué es un Centro de Promoción del Menor? Centro de Promoción del Menor, tenemos atenciones de niños y adolescentes de 6 años hasta 18 inclusive. Por ahí pueden decir que no, pero hay centros justamente en el interior donde tenemos muchos adolescentes de 16 años, 17 años. Que siguen siendo menores. Siguen siendo menores. Y para nosotros es un orgullo porque uno de nuestros objetivos es contenerlos, recuperar valores con ellos, articulamos en red los trabajos con los directores de todos los centros, por supuesto, y capacitamos al personal. Son tres objetivos que tenemos dentro de lo que es esto, de este grupo etario, digamos. Ajá, bien. Y contame, ¿cómo es el proceso? ¿Qué tipo de menores son los que van a estos centros? Tenemos menores, digamos, vulnerados sus derechos en algunas partes. Ahí está. En algunas, ¿no? Todos. Sí de escasos ingresos económicos en su familia. Entonces nosotros le brindamos apoyo escolar, hacemos talleres. La idea, nuestro objetivo es contenerlos dentro de la institución que preferimos que estén con nosotros y no en la calle. Ajá. O sea, ¿son tipo hogares también? ¿Son hogares? ¿Cumbren esa función o no? Digamos que sí. Hogares vendría a ser otra cosa. Nosotros lo llamamos centro de contención, digamos. Claro, pero te quiero decir, ¿los chicos viven ahí? ¿Miren, hay chicos que viven en este centro? No, no, no. A eso apuntaba, ¿no? Nosotros tenemos turnos de 7 a 13 horas y de 13 horas a 19. ¿Y se vio afectado ahora estos días por la cuarentena el trabajo con los chicos? Nosotros no estamos atendiendo chicos directamente. Nosotros estamos haciendo el servicio de vianda a través de vianda que entregamos a los padres. Estaba viendo ahí unas fotos, unas comidas riquísimas. Sí, ¿no? También es de nuestro ministerio, así que trabajamos articuladamente también, ¿no? Ajá. Sí, todos esos son trabajos que hacemos. Ahora, por ejemplo, tuvimos dos semanas muy activas con referente a lo que es la semana de mayo. Todos los años, desde que asumió el licenciado Manuel Santamaría, nosotros tenemos programas de trabajos anuales, como ser la fiesta intergeneracional de mayo, que lo hacemos con los adultos mayores. Qué bueno eso. Lo hacemos en cuatro ciudades específicas, que son Goya, Esquina, Mercedes y Paso de los Libres. ¿Por qué? Porque son las cuatro ciudades donde tenemos más concentrados los centros de promoción. Por ejemplo, en Goya tenemos seis, en Esquina tenemos siete, en Mercedes tenemos tres y en Paso de los Libres tenemos cinco. Ah, bastante. O sea, esos son los más concentrados. Después tenemos uno en cada pueblo. Abarcaron las ciudades más grandes. Abarcaron las ciudades más grandes, sí. Trabajamos muy bien con el intendente, Ignacio Sela, con nuestro representante, digamos, nuestro delegado también, Gustavo Escófano, que está en Goya. En Esquina estamos trabajando con la senadora Gabriela Valenzuela. En Mercedes estamos con nuestra diputada Mariel Mesa, que también tenemos nuestra delegada. Hemos involucrado a otra gente. Hemos involucrado mucho, la verdad, sí. Estamos trabajando articuladamente con todos los funcionarios de cada localidad. No vamos a hablar de política porque en esta situación social no miramos, ayudamos, tenemos que contenernos entre todos. Creo que esta situación nos llevó también a entendernos un poco más, ¿no? Seguro. A conocernos un poco más. A conocernos más, ¿viste? Contame por qué dijiste, lo dijiste y quedó así como que pasó, las viandas. Este servicio de viandas que están otorgando, ¿cuánta gente está llegando? Y nosotros tenemos casi, casi 3.000 familias. En total, en toda la provincia. ¿Y qué les brindan? ¿Almuerzo? Nosotros damos desayuno, almuerzo y merienda. Ah, completo. Completito. Tenemos instituciones que trabajan, por eso te digo, doble turno, le llamamos nosotros, y hay algunos que están mediodía. Eso entregan desayuno y almuerzo. Ajá. Me encanta el laburo que hacen. Mucho. Y hay mucha gente involucrada. Mucho, porque no solo se trata de la atención, digamos, alimentaria. Nosotros hacemos capacitaciones, hacemos lo que es manualidades, hacemos apoyo escolar, tenemos profesores en actividades recreativas. También te quería contar que este año con el licenciado Manuel Santa María teníamos esto del encuentro intergeneracional, que lo hacemos todos los años, en los hogares. Exacto. Se me faltó contarte. En los hogares de adultos mayores, nosotros trasladamos en esas cuatro ciudades el acto de lo que es la fiesta patria, donde nuestros adultos mayores participan. Bien. Con nuestros niños y adolescentes, por supuesto. Me imagino que un montón de actividades que tenían programadas y proyectadas para este año. Todas. Todas. Las tuvieron algunas que reformular, otras hacerla virtual. Y las dejamos para... Este encuentro de adultos mayores virtual no me lo imagino, por ejemplo. No, no. Igualmente los directores de los centros de estas cuatro ciudades se han trasladado a los hogares y han llevado lo que es pastelito, torta frita para los abuelos, porque ellos son el grupo etario más delicado en este momento. No ingresamos a los hogares porque no está permitido, el protocolo no lo permite, solo el personal con todo un protocolo sanitario como corresponde. Después teníamos el encuentro anual de huertas con Álvaro Rodríguez, que lo íbamos a hacer en la Ciudad de la Cruz, y no pudimos hacerlo, obviamente. Pero seguimos, ¿eh? Es bien. Y uno va buscando esas alternativas. Todas las instituciones, por ahí habrás visto en la foto, todas las instituciones tienen sus huertas institucionales. Bien, y ahí hay un trabajo fuerte. Fuerte. Hay un sistema muy novedoso de ayuda y contención que anunció Santa María, que me dijeron que está funcionando maravilloso, tanto para los chicos, para los padres. Ese es para el grupo etario de los CDI, Centro de Desarrollo Infantil. Exacto. Es otro grupo etario. Pero me dijeron que está ahí mucha gente. Excelente. Está funcionando muy bien, no lo quería dejar pasar por alto tanto. Sí, no. Ese es un grupo de trabajo que también está trabajando muy bien. Eso viene ahora, Claudia. ¿Qué tienen proyectado para los próximos días? Y para los próximos días vamos a trabajar en los valores, lo que es para el Día del Padre, que tenemos en el mes de junio. Luego tenemos en agosto lo que es la fiesta del Día del Niño. Todo lo vamos a hacer a través de las redes. No, igual los directores con su grupo de apoyo escolar, digamos de profesores que tienen, docentes, no le estamos recargando de trabajo a ningún chico porque ya tienen bastante con el tema del colegio, pero sí estamos ahora habilitando muy reducido, adolescentes de 14 años que están necesitando muchísimo el apoyo escolar, muchísimo, muchísimo. No en todos lados, es muy contado con el protocolo como corresponde, pero es muy necesario, muy necesario. Claudia, la verdad que agradezco tu visita. Bueno, muchas gracias a vos. Un poquitito de la gran tarea que hacen en toda la provincia. Sí, quiero agradecer muy especialmente porque los que nos ayudan a nosotros a lograr estos objetivos que tenemos con el licenciado Santa María son nuestros directores. Nuestros 44 directores de los centros de promoción de la provincia, la verdad que sin ellos estos objetivos no se cumplen. Y son un personal eficiente para nosotros. Un abrazo grande a todos. Muchas gracias. Gracias por la visita. Gracias.